Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Himno, fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido, eterna roca de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte Jesús, Hijo del Padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad de dulce brisa será tu amor que todo lo domina Amén Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración de la tarde a eso de las tres Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra como participáis en el sufrimiento también participáis en el consuelo cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el Señor ha estado grande con ellos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios sois edificación de Dios si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo que el Señor te bendiga desde Sion es decir, desde su iglesia dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso, te irá bien tu mujer como un hábit fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa está la bendición del hombre que teme al Señor que el Señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Pedro y Juan subieron al templo a la oración de la tarde a eso de las tres como somos impulsados por el mismo poder de la fe del que dice la escritura creí por eso hablé también nosotros creemos y por eso hablamos y sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos hará aparecer en su presencia juntamente con vosotros estad alegres dice el Señor porque vuestros nombres están inscritos en el cielo oremos Dios nuestro que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles de quienes recibió el primer anuncio de la fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre queridos hermanos queridos amigos que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares amigos seres queridos Dios les bendice Dios les bendice Dios les bendice Dios les bendice